¡Suscríbete al canal! Con quienes asegura se ha reunido en varias ocasiones, por lo cual la versión de la guerrera respecto a que el video de Chiara Trigoso con Majo y Mafer Parody había sido grabado el año pasado resultaba creíble. Cuando se me acerca la hermana a decirme, oye, no hay nada contra ti, esta entrevista me dijo que ellas la habían grabado incluso antes de que empiece el 2022, entonces yo no sé quién la subió o qué intensidad ella subió ahorita. Sin embargo, Chiara Trigoso, amiga de también de Flavia Laos, se pronunció sobre este tema debido a la cantidad de preguntas que recibió y sorprendió al revelar que el video de su entrevista con las hermanas gemelas de Patricio, sí se grabó este año exactamente el 2 de febrero, desmintiendo esta versión. Además, contó que tomó la decisión de despublicar el video porque se lo pidieron debido a la cantidad de mensajes de odio que recibieron Mafer y Majo Parody. Pongo este story porque la cantidad de preguntas y comentarios que me están llegando son demasiado, solo para aclarar que la entrevista se grabó el 2 de febrero y el video se bajó en mi canal de YouTube, porque me pidieron que lo hiciera por la cantidad de comentarios de hate que les hacían. Hay personas que son más sensibles y lo supe entender, jamás hubo mala intención, espero puedan comprenderme. Colocó que era Trigoso en una historia vía Instagram. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.